¿Cuida a sus hermanos? Sí, a todos mis hermanos. ¿Qué es lo que más le preocupa de sus hermanos? Pues que no sigan mi camino, la verdad, y que le vaya bien en la vida. Digo, yo como quiera voy a estar para apoyarlos el tiempo que dure. ¿De qué se arrepiente en esta vida a tan corta edad? ¿Hay algo que le preocupe? ¿Hay algo que le moleste? No, nada. ¿Nada? ¿Es muy feliz? Un poquito. Aunque sus ojos de repente digan lo contrario. Pues es que a veces sí, o sea, sí me aguito todo lo que haya pasado. ¡Sus ojitos! No entiendo, Karen. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay adentro que la pone así? Ay, no sé, voy a llorar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que no le parece? ¿En qué aspecto? La veo, la veo que al pensar... ¿Hay algo en usted que le hace que... que se... Pues es que no me abro con nadie porque es una cosa muy privada a mí. No, no. ¿Algo que le pasó? No, a mí no. ¿A alguien de su casa? ¿Qué le quiere decir a usted a esa persona? ¿Le quiere decir algo? ¿Que usted siempre estará con esa persona? ¿La va a cuidar o lo va a cuidar? Es mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Qué le preocupa de su hermano? ¿Qué voy a ayudar? No pasa nada, todos lloramos, Karen. ¿Hemos llorado en público? Lo bueno de todo es que la tienen. Tiene discapacidad. Tiene discapacidad. Pero usted está con ella. Y usted... tiene una misión. Sí. Todo lo que hago es por ella. Entonces, dele gracias a Dios que su hermana tiene un ángel como usted. Que no le importa lo que diga la gente. Mientras su familia esté protegida y tengan todo. ¿En qué le podemos ayudar, Karen? Todo bien, la verdad. O sea, pues yo trabajo para ella. Tiene 10 años. No habla, no camina. Va a terapias, de hecho, hoy entró. ¿Qué? Y pues, trabajo para ella, ¿verdad? Quiero que se levante de esa silla. Está en una silla de ruedas. ¿Qué? Y quiero que se levante de esa silla. Primeramente Dios, así será. Mucha fe, Karen. Hay muchas personas que... que no saben lo que hay detrás. Ya sé. Se van por... lo que dice la gente. Que solamente usan la red social para criticar. Pues, de hecho, sí la han criticado y es como que no, mames. Perdón por la palabra, pero... Una vez subí un TikTok con ella y fue como que, ay, no manches, te aprovechas de ella y es como que... No, o sea, es mi hermana. Claro. Tenemos una sociedad descompuesta. Y lamento mucho que reaccione la gente de esa forma. Sinceramente... Pues, es que ya me acostumbré a que hable. Nada más que con ella, así es como que... Esa es mi hermana, me duele. Y más porque no se puede defender. Porque así como critican a ellas y critican a más niños. Claro. Ellos no han hecho nada mal. Pues, son un ángel. A nadie. Yo le digo a mi mamá, es un ángel el que tenemos. Así es. Hay que ver por ese ángel. Y va a unir a la familia. Y será un camino que se irá abriendo con el paso del tiempo. Y va a ver que las cosas tendrán que cambiar. Ojalá sí. A ver. ¿Quiere que terminemos la plática? Pues, yo no tengo problema. Si ya me abrí, digo, no. No, nunca lo había platicado con nadie porque, pues, es algo muy personal. Claro. Ni en redes tampoco porque, pues, van a empezar a criticar de que, ay, ¿por qué cuentas eso? No manches, ¿con qué afán lo haces? Por eso, nunca platico de eso. Pero, usted no está para complacer a la gente. Pues, no, pero no quiero que me critiquen a mi hermana. O así. Vaya, que le digan cosas porque, pues, me duele. Déjele esas cosas a Dios. Porque, mire, no les ponga atención. No les ponga atención. No vale la pena tomarlas en cuenta a esas personas que le intentan dar de golpes a un angelito. No pierda su tiempo. Son fantasmas que de repente aparecerán y se van a ir. Usted hable siempre de su hermana y con mucho orgullo. Y así como en un momento en su vida fue golpeada con esas fotografías que publicaron, que le sacaron la casta y usted se aprovechó ahora de eso para salir adelante, usted cambie la cara de la moneda y que ya no la vean triste por lo que puedan decir. Al contrario, que la hagan cada vez más fuerte. Porque usted es una mujer muy fuerte que sola ha sabido sacar adelante a su familia a los 21 años. ¿Cuántas chicas y chicos a los 21 años están en su casa esperando que del cielo les caiga la fortuna? Pues sí. Siéntase agraciada. ¿Verdad? Usted tiene una encomienda y eso la hará seguir siempre fuerte. Y ha sido una plática muy interesante con usted. Sí, la verdad. Yo le agradezco mucho, Kareli, que lo haya hecho en este programa y con este humilde servidor. Un simple mortal. Y a disfrutar la vida. Sí, pues la vida sigue. La vida sigue. Y voy a seguir trabajando para conseguir todo lo que quiero y más que nada por mi hermana. Por toda mi familia. Gracias.